Bueno sí, a ver, ¿qué decirte? Para mí es una felicidad enorme y siento que soy un privilegiado de la vida porque fui jugador y me tocó salir campeón tanto en la primera como en la reserva. Fui dirigente y le puse el alma y hoy como cuerpo técnico, como ser técnico de esto, tener la suerte de salir campeón con los chicos, ¿qué quiere decir que te diga? Me siento un privilegiado, un agradecido a Dios, a mi familia que siempre me apoya y están, a mis hijos, al club que me dio la posibilidad de confiar en mí como técnico, a mis dos compañeros, el Chochola y el Queco, que hicimos un cuerpo técnico increíble y le dimos esa felicidad a esos chicos. Además tomaste el equipo, digamos, tomaron el equipo en un momento de transición de lo que tiene que ver con la parte de coordinación y cambio técnico y demás, ¿no, Víctor? Lo agarramos en el segundo semestre y en el segundo semestre tuve que volver a armar un equipo porque muchos chicos habían abandonado, se volvieron, se sumaron a una idea, laburamos muchísimo porque hemos laburado muchísimo para esto, muchísimo laburamos y bueno, hoy tienen la felicidad los chicos de ganar y el fin de semana que viene, si Dios quiere, vamos a ir a Río Cuarto y vamos a dar pelea para tener el título de campeonato labio. ¿Por qué crees que ganaron este partido hoy? Porque fuimos tácticamente ordenados, nos llegaron en una sola pelota, en un fútbol ahí raro, como pasó todo el año con las categorías infantos juveniles, donde los bancos de suplentes siempre intervienen, si hablas porque hablas y si no hablas porque no hablas, terminás siendo un tonto, terminan cobrando una falta ahí que no eran, era el último minuto de partido y nos espatan, pero fue la única situación que tuvieron en el partido porque después los chicos tuvieron para haberlos ganado ampliamente. Víctor, gracias, falta un partido más todavía, así que gracias por esto. No, gracias a ustedes por el apoyo y a la gente y a los chicos y bueno, a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.